Desde el hallazgo del cuerpo en la comunidad de Cuyamén, no podemos quedarnos en nuestras casas, estamos alerta todo el tiempo a lo nuevo que va saliendo y movilizados fundamentalmente. A partir de estas movilizaciones que decidimos hoy intervenir artísticamente en el espacio del municipio y esperar que nos reciba Bruno Pogliano, cosa que no ha sucedido, pero que sí le presentamos este comunicado que ahora te voy a leer. Y dice, comunicado del día 20 del 10. Bruno Pogliano, venimos a interpelarte por haberte reunido con la Gendarmería y el Gobierno Nacional pidiendo mano dura unas horas antes de que desaparezca Santiago Maldonado. Te denunciamos por seguir haciéndolo luego de su desaparición, por tejer tan perversa complicidad, demonizándonos y tratándonos de terroristas a quienes luchamos contra las injusticias. Porque no queremos que ningún luchador más quede en manos de policías, gendarmes o milicos. Porque no queremos que ellos hostiguen a los pibes en los barrios. Porque no queremos que repriman a los mapuches. Porque queremos la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Porque tu mano dura no sirve. No nos pueden matar y encarcelar a todos, como dijo Noceti. Somos luchadores sociales y actores del cambio. Y no nos pueden pasar por encima ni invisibilizar. Hacemos responsables a Noceti, Bullrich, al Gobierno Provincial de Río Negro y de Chubut, a la Gendarmería, al Poder Judicial y al Intendente de Bolsón también. Y todos los cómplices que actuaron en realizar y encubrir esta atrocidad. En el marco del conflicto territorial mapuche, Gendarmería desapareció a Santiago. Y ahora sabemos que plantaron un cuerpo en la LOF, Departamento de Cuyamen, para criminalizar a los integrantes de la comunidad y desvincular a Gendarmería. Ante tanta injusticia, es que el miércoles 18 se convocó a marchar al Escuadrón 35 de Gendarmería, donde fue reprimida la movilización con perdigones, gas pimienta y lacrimógeno. Ante esto, la gente resistió durante más de dos horas en la ruta, dejando heridos y afectados por los gases a gente mayor y niños. Es por todo esto que la única acción política coherente es más movilización en las calles. Esclarecimiento de la causa por la desaparición de Santiago. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. Bien, por el momento van a permanecer aquí, en la Municipalidad del Bolsón, hay una muestra fotográfica que le vamos a mostrar a los vecinos, también en imágenes, ¿no? Sí, la idea era ser recibidos hasta ahora y aparentemente no hay una intención política de recibirnos, así que vamos a permanecer el resto del día atendible por el municipio acá, interviniendo, conversando con las personas que se acercan. Y, bueno, dialogando esto con la comunidad de Bolsón, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos más policía en nuestras calles? ¿Queremos más represión en nuestras calles? ¿Queremos a la gendarmería patrullando en los barrios? Nosotros ya sabemos que no es lo que necesitamos, no necesitamos más policía y más gendarmería en los barrios. Lo único que provoca es una provocación constante, una irritabilidad en las personas que no hace falta en este momento. Una buena posición política por parte del Ejecutivo Municipal sería dialogar, dialogar con nosotros, dialogar con nosotros, somos todos luchadores sociales, cada uno de nosotros vuelve a su barrio y activa socialmente, se reúne con chicos, da talleres, se reúne con personas grandes y todos sabemos que no necesitamos a la gendarmería en el barrio. Entonces, el Ejecutivo Municipal debería fijarse en lo que está pasando en los barrios y actuar en consecuencia. En primer lugar, recibirnos y en segundo lugar, sacar ya al COER y la gendarmería de los barrios. ¿Han visto ustedes al COER trabajando aquí en el Bolsón? Porque supuestamente están por armar las oficinas en este momento. El COER es la fuerza antitumulto de la policía de Río Negro y sí, ellos siempre están. Aunque no tengan oficina, actúan como fuerza. ¿Desde qué hora de la mañana están aquí? Desde las 9 y media de la mañana que nos convocamos y aproximadamente desde las 10 de la mañana que intervenimos en el espacio municipal. ¿Y ningún funcionario los atendió? Nadie nos atendió, no.